En tiempos donde el fútbol estadounidense mostró un retroceso, hay un grupo de inversionistas que creen que la ciudad de San Diego puede albergar un equipo de fútbol profesional. Se trata del 1904 FC, que jugará a partir de marzo del 2018 en la North American Soccer League, que es otra categoría del fútbol estadounidense. Los inversionistas son los futbolistas de Mbaba, Musa Sow, Eden Hazard y Johan Cavalle. La identidad del equipo no puede ser más simple y sencilla. El 1904 no tiene nada que ver con el año de la fundación de San Diego. Descobado por los alemanes en 1904, lo llamaron San Diego. Es más bien por su abreviatura, que sería SD. La S es la letra número 19 del abecedario y la D es la número 4. Así de fácil. Los colores del equipo son blanco y negro, o sea, más sencillo imposible. Y el logo del equipo son los números 1904 más un telescopio, que representa la visión y el compromiso con la zona. En la North American Soccer League se han llegado a retirar figuras tanto nacionales como internacionales. Por ejemplo, hace unos años pudimos ver a Raúl González Blanco con el New York Cosmos y en la campaña anterior colgó los botines Gerardo Torrado con el Indy Eleven. La idea del 1904 FC no es solo trae ese tipo de futbolistas que vienen a retirarse a las canchas de San Diego, sino también en formar talento, y para eso están buscando también al talento mexicano. La idea del 1904 FC no es solo trae ese tipo de futbolistas que vienen a retirarse a las canchas de San Diego, y para eso están buscando también al talento mexicano.